Gracias pero en fin ya nos hicimos tu te vas y yo me voy al perderte voy ganando anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios Gracias Muchas gracias ¿Se acabó? ¿Se acabó? Porque yo quiero seguir Gracias Gracias, muchas gracias Gracias Acá quiero seguir Isabel Isabel, Isabel Gracias, Gabriela Isabel La luna Esa La luna Esa La luna Esa La luna Esa La luna Te digo adiós, te deseo que hayas suerte Y que al hombre quererte, como te viste yo No pudo ser, lo que empieza en su vida Si este mal no es mentira, no me deja importar Mi sacrificio por ti, te mira para enseñarte mi bien Que el amor cuando es amor de verdad, da de la infancia el sufrimiento Nunca he quedado por ti, me alejo a veces por tu piel Y muero, que me importa morir, y es por tu felicidad Te digo adiós, te deseo mucha suerte Y que al hombre quererte, como te viste yo Mi sacrificio por ti, mira para enseñarte mi bien Que el amor cuando es amor de verdad, da de la infancia el sufrimiento Nunca he quedado por ti, me alejo a veces por tu piel Y que al hombre quererte, como te viste yo Y que al hombre quererte, como te viste yo Fuerte, fuerte los aplausos para Isabel Ahora vamos a continuar rápidamente con Federico